El Abranda Golden Beach está situado a 400 metros de la playa de Sotavento y alberga una piscina al aire libre y un restaurante, donde se organizan espectáculos de entretenimiento por la noche. También hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones disponen de ventilador, balcón y televisión con canales vía satélite, además de una nevera pequeña. El baño es privado e incluye bañera o ducha y secador de pelo. El hotel alberga un centro de bienestar con sauna y bañeras de hidromasaje. El hotel también organiza una amplia variedad de actividades, como buceo, paseos en camello y recorridos submarinos, bajo petición. El centro de Costa Calma está situado a 2 kilómetros del hotel y el aeropuerto de Fuerteventura, a 66 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.